Y con la guacha llegó a la disco, se goló un puti short y vino a la disco a mover El puti 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 short lo mueve, puti 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 short lo baja Puti 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 short lo mueve, puti 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 short lo mueve, puti 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 short lo baja Puti 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 short lo mueve, puti 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 putona Se ganan la disco y la descontrola Bailando en la pista ya son las patronas Tírate una selfie en Snatch Up ahora Y con la nargona con las manos arriba Un poquito para tomar, un poquito para bailar Un poquito para abajo y va Puti puti putona Se ganan la disco y la descontrola Bailando en la pista ya son las patronas Tírate una selfie en Snatch Up ahora Y toda la nalbona con las manos arriba